Bienvenidos a nuestro video, muchas gracias por llegar, estimados suscriptores y quienes nos visitan, bienvenidos, suscríbanse, háganlo con toda confianza, dejen sus comentarios, es necesario interactuar para saber las inquietudes, los comentarios nos ayudan a mejorar nuestros videos, a adaptar nuestros videos a las necesidades de nuestra comunidad, ¿está bien? Bien, vamos a platicar, vamos a aprender en este momento el uso de la letra B, B labial y los prefijos, ¿está bien? Es nuestro tema, es un concepto básico y tratamos de ser específicos, ir al grano para aprovechar al máximo nuestro espacio, nuestro tiempo y nuestros recursos, ¿está bien? Bien, y los espacios para comentarios pues quedan disponibles para cualquier duda, para cualquier inquietud, ¿está bien? Bien, el uso de la letra B, B labial y los prefijos, el prefijo bis significa dos veces, ejemplo, bisabuelo, dos veces, abuelo, el prefijo biblio significa libro, ejemplo, biblioteca. Las palabras que inician con los prefijos bis y biblio se escriben con B, B labial, también las que empiezan con bur, ejemplo, burlón y burbuja. Hay más ejemplos, vamos a dejar estos dos acá, burlón y burbuja. Bien, muchas gracias por llegar al final del video conmigo, de verdad muchas gracias. Insisto, dejen sus comentarios si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, algún aporte, pues pueden dejarlos en el espacio para comentarios. También tenemos habilitada la opción comunidad, podremos interactuar ahí en ese otro espacio, ¿está bien? Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.